Tú la fecunda inspiración que anima a mi alma apasionada y soñadora, rayo de sol que rompe la neblina, germen de fuego al pecho que te adora. Música Eres inmaculada como el lirio, brevemente besada por la brisa, iluminada estrella en mi delirio, acoge mi pasión con tu sonrisa. Música Mar combatido por la tormenta impía, así es mi corazón que tanto te ama. Reina eres tú, de la existencia mía, germen de fuego al pecho que te adora. Música Ah, yo quisiera desafiar la suerte, rendirme a ti con todos mis anhelos, de no tener tu amor dame la muerte, o elevarme contigo hasta los cielos. Música